Muy buenos días, bueno pues recordando que estábamos comentando sobre la competencia tributaria pues esto significa que una autoridad o autoridades dependientes del poder ejecutivo van a actuar para cobrar o verificar que se haya realizado el pago correcto de las contribuciones, las contribuciones pues son las cantidades en dinero que tenemos que aportar al estado de manera obligatoria, aún en contra de nuestra voluntad para que este ente, este organismo pueda operar, pueda cumplir con su objetivo, sus objetivos uno de los principales es, bueno pues, brindar los servicios que requerimos como sociedad en qué momento o cuándo los tenemos que entregar ese dinero cuando realizamos una actividad económica que se le conoce como hecho generador es esa actividad económica que genera el pago de contribuciones a nuestro cargo y que debemos entregar de manera proporcional y equitativa, es decir, una proporción a nuestros ingresos y con un trato igual al estado las contribuciones normalmente se pagan cada mes, cada bimestre, cada año, dependiendo del tipo de contribución recordar que para el cálculo de terminación de contribuciones existe el contador o contadora pública que son los profesionistas encargados del cumplimiento de obligaciones entonces ellos son quienes pues están de alguna manera obligadas o obligados a eso en lo particular, bueno pues diseñé un diplomado que pronto vamos a tener en la universidad el diplomado se llama cumplimiento de obligaciones fiscales que precisamente habla de todas esas reglas, de todos esos procedimientos para cumplir con lo que nosotros estamos obligados, obligadas y pues son conocimientos que todos debemos de dominar que todos debemos de tener porque a fin de cuentas todas y todos de acuerdo a la constitución pues somos contribuyentes entonces la competencia pues es la facultad del poder ejecutivo federal, estatal o municipal para aplicar las normas tributarias y recaudar las contribuciones entonces a los tres niveles de gobierno es como nosotros tributamos y lo comentamos hay algunas autoridades, este el IMSS, está el SAT está la Agencia General de Aduanas que depende de la Marina, del Ejército está el gobierno del Estado por medio del SATER está a nivel municipal las tesorerías entonces estas autoridades pues son quienes se encargan de de obtener los recursos quien los recibe son ellos también pero se entrega a la Secretaría de Hacienda y decreto público entonces ellos reciben las cantidades de dinero por concepto de contribuciones lo que nosotros entregamos de nuestro patrimonio lo reciben y lo entregan a la Secretaría de Hacienda y ya la Secretaría de Hacienda se encarga de repartirlo entonces cuando nosotros litigamos fiscal bueno antes cuando litigamos por ejemplo laboral pues demandamos al patrón ¿verdad? si es que somos trabajadores a quien estamos defendiendo bueno pues si es laboral defendemos al al trabajador y demandamos al patrón si es penal bueno pues el probable responsable pues es el el es el bueno pues es el quien le corresponde ¿verdad? de alguna manera que se le investigue sobre la conducta delictuosa para tratar de deslindar su responsabilidad el probable responsable y a quien demanda el probable responsable si no está de acuerdo bueno pues es a la autoridad investigadora o un juez en mercantil pues tenemos un acreedor tenemos un deudor y normalmente el acreedor demanda al deudor o deudora por una cuestión de carácter mercantil entonces en fiscal cuando litigamos esta materia demandamos a uno de estos organismos que ustedes pueden ver aquí en este material que analizamos incluso la semana pasada entonces estos organismos estos entes son a quienes nosotros demandamos o a quienes interponemos un medio de defensa ¿no? en concreto ya que pues al momento de querernos cobrar llegan a cometer actos podríamos llamar ilícitos ilegales contrarios a derecho entonces pues ahí los vamos a vamos a litigar en contra de ellos entonces en sistema procesal pues siempre tenemos un sujeto que es actor llamamos demandante y la otra persona que es el demandado o demandada entonces el actor en fiscal pues se observan los contribuyentes y los demandados o demandadas pues son estas autoridades que al momento de cobrar pues pueden violar los derechos de los contribuyentes y nosotros al litigar pues precisamente redactamos nuestros escritos expresando esas violaciones a los derechos los derechos ya los vimos hay que repasarlos por favor y esos derechos son los que nosotros utilizamos para para la defensa legal y pues tenemos que leer mucho legislación doctrina jurisprudencia para efectos de tener un lenguaje técnico jurídico y poder redactar esos argumentos entonces esas autoridades van a realizar el procedimiento de ley para obtener las contribuciones entonces van a van a ejercer sus a desplegar sus facultades sus atribuciones para poder cumplir con su objetivo de hacer la recaudación entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda entonces lo ideal es que las personas paguen de manera normal que las personas cumplan con sus obligaciones de manera espontánea sin embargo no es así en todos los ámbitos no solo en el fiscal en todos los ámbitos las personas buscan no cumplir con sus obligaciones fiscales entonces ¿qué es lo que pasa? que las personas reciben pagos reciben dinero venden cosas y en su mayoría no cumplen con sus obligaciones fiscales eso es lo normal entonces yo vendo objetos vendo productos servicios ya sea en un establecimiento en la vía pública o bien a través de plataformas recibo pagos recibo ingresos pero pues no no entrego las contribuciones es lo que menos quiero lo que menos pienso es entregar las contribuciones ¿no? y pues vienen las consecuencias que vamos a ver más adelante un momentito más vemos lo de cumplimiento entonces la autoridad nos detecta se da cuenta y entonces va a ejercer sus facultades de comprobación para detectar todo eso que decimos mal ya lo sabe ya lo presume pero tiene que fincar de todos su procedimiento tiene algo similar por ejemplo en penal que la autoridad investigadora pues ya sabe que cometió el ilícito pero tiene que de cualquier manera desplegar sus facultades de investigación para fincar una responsabilidad lo detectan en el momento de los hechos lo detectan con el arma pero aún así tiene que desplegar su investigación ¿verdad? entonces es igual en fiscal en fiscal la autoridad ya sabe que alguien percibió un ingreso que omitió el pago de contribuciones de cualquier manera debe ejercer esas facultades de comprobación para documentar lo que se contravino de las disposiciones jurídico legales entonces tiene varias facultades la primera la principal es una visita domiciliaria en otras materias en penal en mercantil en civil en otras materias para que una autoridad pueda ingresar al domicilio se requiere una orden judicial la orden de un juez en fiscal no en fiscal la orden le emite la misma autoridad ella ordena que se va a revisar o que se va a ejercer una visita domiciliaria al establecimiento o al domicilio particular o a donde se realizan las actividades por ejemplo si las actividades aquí la duda no las actividades se realiza en una plataforma electrónica pues la autoridad va a ir al domicilio particular de ese titular de la cuenta entonces siempre esa visita tiene que ser en un domicilio si está fundamentada en el artículo 16 constitucional ahí vienen las reglas de cateo también pero las reglas de cateo le aplican a una visita domiciliaria en fiscal excepto el que tenga que ver una orden judicial que tenga que ver una orden de un juez de ahí en más bueno pues prácticamente son las mismas reglas entonces ¿qué va a pasar? pues va a emitir la autoridad una orden la va a notificar previo a un citatorio en ese domicilio y entonces la autoridad va a poder revisar dentro del mismo las actividades que se realizan normalmente la autoridad busca documentos son muy pocos las actividades que tienen que ver con objetos normalmente la autoridad revisa documentales que comprueben los ingresos los gastos todas las operaciones económicas de esa persona entonces es lo que normalmente una autoridad va a verificar en ese domicilio y reitero bueno pues tiene que haber una orden previo citatorio y entonces viene la la revisión siempre durante la revisión que no se les olvide ya lo ya lo comentamos siempre dentro de una revisión pues va a haber una garantía de audiencia siempre me van a permitir presentar mis argumentos y ofrecer mis pruebas en contra de lo que la autoridad está revisando no así en otras materias que nada más te visitan te embargan te confiscan y ya después se somete un proceso penal aquí siempre siempre va a haber una garantía de audiencia antes de que la autoridad en definitiva resuelva mi situación y bueno pues también la autoridad puede revisarnos desde sus oficinas sin ir a nuestro domicilio esto se le llama revisión de gabinete es decir donde la autoridad no sale sino que en su oficina espera que le llevemos la documentación o bien revisa en plataformas o pide informes a autoridades a particulares si entonces desde sus oficinas sin ir a visitarnos a nuestro domicilio este es más frecuente ya que las autoridades pues casi no no salen de su oficina entonces esto es muy frecuente ¿no? entonces nos solicita la información igual nos emite una orden la orden va a ser indicando que le entreguemos la información qué tipo de información cuándo la quiere cómo la quieren entonces nos va nos va a requerir esa información por ejemplo bueno pues este me va a dar un plazo y normalmente me va a dar 15 días lo que normalmente me me da entonces por ejemplo si me notifican hoy viernes entonces la notificación surte efectos el lunes y los 15 días para que yo le entregue la información comienzan a contar a partir del martes si entonces ese es la el plazo vamos a abrir el calendario esperamos que que se vea aquí que puedan apreciar entonces hoy estamos a a a a 2 entonces surte efectos el 5 empieza a contar el 6 entonces el 6 contamos los 15 días 1 2 3 4 5 6 7 8 el 16 no cuenta 9 10 11 12 13 14 15 el 27 de septiembre le tendríamos que entregar la documentación que nos está requiriendo se puede solicitar prórroga por una sola ocasión y entonces tendríamos que contar después los días de la prórroga entonces hasta el 27 entonces son 15 días hábiles si lo que nos va a dar la autoridad para para cumplir estos de los plazos pues es muy importante porque si no entregamos la información en el plazo ese documento va a tener un apercibimiento de multa quiere decir pues que nos va a aplicar una sanción si no entregamos esos documentos en 15 días y nuevamente nos va a volver a requerir por otros 15 días nuevamente contamos el plazo si no los entregamos pues otra vez la multa y es probable que no los tengamos porque los contribuyentes si no están en regla pues no van a tener nada entonces nuevamente multa otra vez nos hacen otro requerimiento ese tercer requerimiento con ese tercer requerimiento ya nos puede embargar nos puede embargar cuentas bancarias si ya con el tercer requerimiento ya vendría un embargo así provisional porque pues la autoridad presumirá entonces que no vamos a atender que no queremos atender y va a ejercer sus facultades entonces es muy importante y en los plazos no cuentan sábados domingos ni días festivos en todos los plazos de la autoridad entonces eso es eso es muy trascendente entonces toda información la tenemos que entregar se tiene que entregar ese escrito lo hacemos nosotros los especialistas o el contador o contadora ese escrito mediante el cual se entrega la información y es mejor bueno pues solicitar una prórroga muchos clientes no no saben verdad no ven el alcance no miden el alcance de lo que les están pidiendo entonces me dicen no pues entregame tal cosa del cliente dicen no te entrego nada pero viene la multa y luego viene la segunda y la tercera y el embargo entonces es muy importante que que se atiende ese requerimiento entonces se le llama revisión de gabinete consiste en que le llevemos a la autoridad la documentación a sus oficinas cuando en la forma que no lo requieren el tiempo que no lo pida con el fin de que constate ya sabe verdad de ese reto lo comentamos ya sabe que incumplemos tiene datos tiene información de nosotros de nuestras operaciones solamente que pues tiene que realizar el procedimiento porque si nos multa si nos embarga sin el procedimiento pues viola derechos verdad viola máximas contenidas en el artículo 1 8 14 16 constitucionales donde se precisan este pues nuestro derecho a ser oídos a que se nos otorgue la garantía de audiencia que se nos permite ofrecer pruebas entonces tiene que seguir el procedimiento si no le vamos a ganar en el proceso legal y quien hace eso bueno pues las autoridades fiscales que ya comentamos los vamos a reiterar el SAT el IMSS la Secretaría del Sindicato Público el SATEG a nivel municipal las tesorerías y en comercio exterior bueno pues ya ya quedamos que ahora es la agencia general de aduana esta agencia que depende de la marina no sé si ustedes vieron ayer el informe del presidente dice que bueno que pasó aquí con la que se generan pues corrieron a todo el personal y pusieron personal nuevo para operar todo eso todas las importaciones de mercancía entonces ayer en su informe del presidente dice que con este cambio de darle a la marina el control de las entradas y mercancías de productos a México ha subido la recaudación el 20% entonces esto quiere decir que ha obtenido un billón de ingresos por el concepto de impuestos al comercio exterior que antes señala que bueno pues se desprende o se percibe que antes no se recaudaba por la corrupción que había en esa en esa área entonces ahí está bueno pues es el SAT la agencia general de aduanas el IMSS todos tienen su área de auditoría que son los que revisan la Secretaría de Hacienda que revisa operaciones de dinero para revisar que no haya recursos de procedencia ilícita y en su caso congela las cuentas bancarias entonces todos estos aquí en procedimiento esta Secretaría de Hacienda normalmente no notifica primero embarga cuando cuando alguien no nos da cuando una autoridad no nos da la garantía de audiencia procede de amparo indirecto entonces si hay un embargo de la Secretaría de Hacienda sin la garantía de audiencia pues amparo indirecto está también a nivel estatal finanzas del Estado por medio del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato por medio de su área de auditoría de comercio exterior que cobra también por las mercancías que se hayan importado ilegalmente y a nivel municipal las tesorerías y los auditores y reiterarles que a estas autoridades son a quienes demandamos en un medio de defensa cuando sentimos que lesionaron los derechos de nuestros clientes de los contribuyentes ¿no? entonces estas autoridades pues son las que solicitan esa información se pide que se entregue va a venir el apercibimiento de la multa va a venir el nombre de la autoridad donde se tienen que entregar cuando se tienen que entregar va a venir todo eso los clientes normalmente no no atienden los requerimientos entonces nos van a entregar ese requerimiento más la multa y para litigarlo para llevar los procesos entonces las multas pues tenemos que revisarlas y los documentos cuando no los entrega tratando de encontrar violaciones a los derechos de nuestros clientes para redactar un medio de defensa eso es nuestra labor como fiscalistas conocer los derechos conocer los procedimientos para para impugnarlos y llevar a cabo los medios de defensa a veces se ganan a veces se pierden no es como como en otras materias ¿verdad? todos se ganan aquí no a veces se ganan a veces se pierde dependiendo incluso a veces de la mesa donde llega el asunto del tribunal donde se esté tramitando de la redacción de muchos factores ¿no? pero bueno pues nosotros nos pagan por por llevar a cabo esos esos procesos y tenemos que cumplirlo ¿no? nuestra función como asesores y asesoras independientemente del resultado y bueno pues las autoridades aduaneras pues ya lo comentamos que es la agencia general de aduanas de la misma manera tiene atribuciones para revisarnos ya vimos que las autoridades fiscales todas incluyendo la de aduanas nos pueden hacer visitas o nos pueden solicitar la información para entregarlas en sus oficinas pero en materia de aduanera hay otros procedimientos en materia de aduanera un rato lo comenté bueno pues la la marina que se encarga ahora de esos procedimientos tienen la atribución de de revisar ¿dónde lo hace? pues lo puede hacer en la aduana que está controlada ya por estas autoridades donde se dice que ya no hay ningún tipo de corrupción también pueden revisar en transporte es decir en las carteras recordarles esto es muy importante que gobiernos del estado todos los gobiernos de los estados tienen las mismas atribuciones que tiene la autoridad federal para revisar entonces gobierno del estado también puede revisar mercancías de comercio exterior como vehículos o todo tipo de mercancías que vendan ¿por qué es que entonces venden muchos productos? porque la verdad no actúan como debería de ser la mayoría de las personas se dedica al comercio informal entonces destruirían realmente mucha de esa industria de ese sector si se dedicaran a que se cumpliera la ley entonces imagínense muchos puestos en la vía pública venden productos importados que no sabemos si se pagaron por ellos las contribuciones entonces destruirían esa área y es muy necesaria porque como no hay suficiente empleo entonces las personas tienen que dedicar esas actividades informales para poder sobrevivir entonces de alguna manera la autoridad permite o facilitar de alguna manera que se desarrollen ese tipo de actividades por la misma necesidad social pero bueno entonces también tienen tanto a nivel federal como estatal la facultad de revisar en transporte gobierno del estado no puede revisar en aduanas las aduanas las controlan a nivel federal solamente pero en transporte si ya gobierno del estado en un domicilio fiscal también puede gobierno del estado ¿cuál es el domicilio fiscal? pues donde se llevan a cabo las actividades por las cuales se obtienen ingresos o bien el domicilio donde nosotros señalamos que sería ese lugar entonces también en materia de comercio exterior se pueden revisar en domicilios y en materia aduanera también se hace la revisión de gabinete es decir donde se solicita al contribuyente que entregue la información que acredite la legal ahí se le llama tenencia posesión importación de mercancías de comercio exterior y bueno pues revisan todo lo relacionado entonces el área agencia general de aduanas todo lo relacionado con importación de mercancías a México en cuanto tengan oportunidad reiterarles que se metan a leer las páginas de estas autoridades tienen que navegar un rato para que vean que hay ahí en cada una de las páginas tanto del IMSS como del SAATEC como del SAT como de la agencia general de aduanas tienen que dedicar un rato a estar navegando ahí en esas páginas y leer información relacionada con estos temas porque pues para hacer los argumentos ya quedamos que tenemos que leer legislación doctrina y jurisprudencia entonces en esas páginas encuentran pues legislación doctrina y googleando también pueden encontrar jurisprudencia o en la página de la Suprema Corte entonces en nuestros ratos libres pues si tenemos que estarle dedicando tiempo a leer sobre estos temas en las páginas de cada una de esas autoridades que es muy importante nos va a dar aprendizaje nos va a dar lenguaje técnico nos va a ayudar a poder resolver en un futuro conflictos jurídicos relacionados con estos temas entonces hay que leer sobre esto ¿no? y que cobra esta agencia general de aduanas cobra impuestos a comercio exterior se dice que estudiamos derecho entonces pues si estudiamos derecho pues tenemos que irnos a la página de la Cámara de Diputados ¿sí? que están las leyes federales y y ahí encontramos toda la legislación entonces en nuestros ratos libres pues también tenemos que leer algunas de estas leyes ¿sí? entonces aquí buscando en esta página encontramos esa esa ley aquí está entonces si estudiamos derecho pues es que debemos también conocer de esta parte y está la ley de impuesto general de importación y exportación ¿sí? ley de los impuestos entonces esta ley pues establece todo lo que se tiene que pagar o las cantidades o las reglas a seguir cuando se tengan que pagar impuestos por las mercancías entonces si necesitamos ser un poquito más autodidactas y meternos a leer por nuestra cuenta sobre temas de derecho sin que nadie lo lo diga ¿no? y aquí vienen las cantidades los porcentajes impuesto de importación y aquí viene este 10 ¿sí? 20 15 exentos dependiendo del producto ¿sí? estos son son los impuestos que se pagan 25% y viene por productos es una lista tremenda miren por ejemplo este tiene el 75 ¿sí? este y así vienen los los productos ¿no? vienen los nombres los conceptos y es una lista tremenda son 787 este página ¿no? y entonces vamos a buscar por ejemplo este a ver si está el ay perdón aquí no este es acá abajo en la lupita vamos a ver si está el vino aquí está vino espumoso aquí vienen sus sus porcentajes entonces agua mineral aguas por ejemplo cerveza sin alcohol este los que contienen leche vino de uvas 20% y por ejemplo todos los los conceptos ¿no? ¿quién domina? bueno viene aquí está la fracción este esta es la fracción para más fácil encontrarlos luego los buscan por la fracción pero aquí viene la descripción quienes dominan todos estos temas todos estos conceptos todos estos cálculos bueno pues los licenciados en negocios o relaciones internacionales son los expertos en impuestos al comercio exterior entonces si nos llama mucho la atención todo lo que tenga que ver con la importación pues podemos estudiar este la la licenciatura en negocios o o relaciones internacionales entonces por ejemplo aquí en en uniceba en la oferta educativa ya cuando ustedes terminen su su licenciatura en derecho les llaman estos temas pues aquí está la licenciatura en negocios internacionales esta esta licenciatura pues da la la especialización para poder calcular determinar y trabajar todo lo relacionado con los impuestos al comercio exterior y ellos estudian esta que se llama LIGIE que es la la ley la ley del impuesto general de importación y exportación y aquí está y bueno pues reiterarles ¿no? cuando tengan oportunidad navegar en estas páginas un rato no más que se pueda luego navegan en facebook pero pero en facebook no hay nada jurídico salvo que se unen ahí a una página jurídica pero pero este es este es mi facebook y aquí normalmente casi no hay nada nada de jurídico entonces navegar aquí casi no hay más noticias y cosas que venden entonces no hay que navegar en la en la ley en esta página de la Cámara de Diputados y en la de la Suprema Corte y hay que meternos ahí aquí en el Semanario Judicial de la Federación la sistematización de tesis y aquí buscamos impuestos importación buscamos y entonces ya nos da también tesis sobre importación y tenemos que ser más autodidactas tratar de meternos a cuestiones jurídicas entonces cuando yo empiezo a leer las leyes tomo una después me empiezan a surgir dudas y ya de ahí me puedo ir a otras páginas a otras materias entonces supone que si tenemos 365 días al año pues yo me puedo comprometer a leer una ley diaria no toda completa a lo mejor una de sus partes pues aquí marca que son 316 pero hay reglamentos y decretos son en promedio unas unas 300 entonces una por día entonces me voy a meter a la ley que cree el instituto nacional de bellas artes la abro y pues la ojeo veo que dice de que se trata si no me interesa pues me voy a otra pero bueno pues se supone que estudiamos derecho pero malamente estudiamos facebook porque o instagram y estudiamos tiktok porque pues a donde nos metemos entonces no estudiamos derecho estudiamos tiktok estudiamos facebook estudiamos instagram entonces hay que hay que ser congruentes ¿no? si estudio derecho pues estudio derecho no esas páginas si en esas páginas hay derecho pues adelante pero si no pues no entonces eso es lo que se cobra ahí ¿no? los impuestos ya vieron estar en una ley también los impuestos sobre la renta sobre el IVA también están en esa página también son leyes entonces muchas veces dicen bueno ¿por qué no sabes de la ley de impuestos sobre la renta si eres abogado y abogada estudias derecho y la ley del impuesto sobre la renta es derecho ¿por qué no sabes sobre esa ley? ¿verdad? bueno pues porque pues ya sé que no no la enseñen pero pues también podemos ser autodidactas en una carrera de derecho en ninguna universidad vamos a estudiar las 300 leyes pero yo por mi cuenta sí lo puedo hacer entonces ¿quiénes cobran esos impuestos a nivel federal el SAT y a nivel estatal el SAT esos organismos son quienes revisan y recaudan los impuestos a comercio exterior ¿sí? y este todo eso está también en la ley aduanera todos esos procedimientos entonces si fueran impuestos estudiamos el código fiscal más las leyes impositivas si son a comercio exterior pues ya vieron la ley de impuestos a comercio exterior más la ley aduanera entonces estas son las dos las dos vertientes ¿no? cuando cuando estudian la maestría en fiscal pues estudia todas las leyes muchos dicen yo no me voy a petar la maestría en fiscal porque voy a estudiar contabilidad la contabilidad está en leyes toda la maestría en fiscal se sustenta en leyes no en no en números de hecho casi no se ven operaciones aritméticas porque ya el excel hay programas que ya ya calculan determinan todas esas cosas no como antes cuando yo estudié en la maestría en fiscal todo era a lápiz con lápiz con con calculadora ¿no? ahora ya los catedráticos te abren el excel y ahí están ahí todos los cálculos ya nada más ves las operaciones o los resultados que se hicieron ¿no? y es totalmente diferente en la misma como SAT tiene aplicaciones que ya calculan los impuestos sacan las cantidades y determinan los valores o sea realmente la carrera a veces de contador o contadora es una de las cuestiones que se habla mucho se debate porque a veces ya son las aplicaciones son los programas los que realizan los cálculos y más bien estos profesionistas son un poco más técnicos o técnicas en la materia ¿no? entonces los impuestos están en leyes entonces si estudiamos fiscal pues estudiamos leyes ¿no? ahí están ya para los cálculos pues están las aplicaciones o están los contadores o contadoras ¿no? y también estas autoridades pueden hacer inspecciones en la vía pública ¿por qué no los vemos inspeccionando la vía pública? pues destruirían el mercado ¿sí? destruirían el mercado informal y además los pudieran también linchar porque ya saben que los tianguistas todas estas personas están asociados o asociadas y entonces pues en cuanto vean que llega alguna autoridad pues pueden levantarse ahí encontrar la autoridad hacerle algo quemarle sus vehículos agredirlos agredirlas si los han desaparecido en algunos lugares entonces casi no hay inspección en la vía pública además las inspecciones en la vía pública tendrían por objeto quitar mercancías la autoridad no tiene ni vehículos ni bodegas dónde guardar dónde llevar esas mercancías y dónde guardarlas a la autoridad no le sirven las mercancías ocupa dinero ¿sí? ocupa recursos económicos entonces prefieren mejor embargar cuentas bancarias para quedarse con esos recursos y pues por la pandemia pues también se disminuye cada vez más el hecho de que una autoridad acuda a una visita en la vía pública entonces ¿quiénes son esos que andan en las vías públicas quitando bienes mercancías y moviendo a la gente? pues es fiscalización que aunque tenga el nombre de fiscalización no es autoridad fiscal es una autoridad administrativa que verifica que no se ocupe la vía pública porque el ocupar la vía pública genera un pago entonces no no cobran la fiscalización no cobra sí por corrupción sí pero su fin no es cobrar su fin es que no se ocupe la vía pública y que si se ocupa sea por medio de un permiso que se pague entonces ahí está para que no nos confundamos esa área de fiscalización con la autoridad fiscal lo que sí es de la autoridad mucho bueno pues son las revisiones electrónicas la autoridad tiene acceso a pedir información a los bancos a ver operaciones en tiempo real entonces si tú le depositas a alguien la autoridad fiscal lo va a ver va a ver que tal persona le depositó a tal persona la autoridad tiene ya su sistema muy avanzado si se mete a tu registro federal de contribuyentes ya sabe todas tus operaciones todos tus ingresos todos tus gastos de hace rato lo comenté la autoridad ya sabe lo que haces lo que hiciste lo que debes pero te tiene que realizar el procedimiento ¿no? entonces uno de ellos pues es esta esta revisión electrónica es lo más común más que las otras aquí no te das cuenta cuando te está revisando porque tú es en plataforma ¿sí? en sistemas informáticos ese sistema informático la autoridad se conecta con tus cuentas bancarias con todas tus cuentas que tengas la autoridad si les quiero comentar que va por los peces más gordos es decir por las personas que tengan más operaciones en esas cuentas por operaciones pequeñitas no le interesan ¿sí? le interesan más operaciones grandes ¿sí? este entonces y pues se conecta con tu RFC ¿sí? con tu ahí viene del RFC aparece tu nombre tu domicilio tus datos tus operaciones tus cuentas aparece todo quién te deposita cuándo te deposita qué hora te depositó todos los datos ¿no? entonces la autoridad aunque tú no te hayas dado de alta aunque tú no le hayas informado tus actividades al momento que tú realizas transacciones en tus dispositivos electrónicos en plataformas bancarias instituciones de crédito todas están obligadas a reportarle a la autoridad entonces te encuentra porque te encuentra ¿no? y si detecta que cometiste alguna irregularidad pues te va a congelar las cuentas bancarias todas esas cuentas te las va a congelar hasta que recupere lo que le adeudas en concreto ¿sí? ese es un embargo provisional si alguien no está de acuerdo con el embargo de la cuenta pues nos busca a nosotros como abogadas como abogados para promover un amparo indirecto y descongelar la cuenta lo más pronto posible ¿no? entonces nuestra función como abogadas y abogados pues es a defender a las personas que les violentan sus derechos o a personas que han cometido actos ilegales ¿no? entonces ahí está otra de las funciones de la autoridad es solicitar informes o información a quien a quien sea entonces si tú tuviste una operación con alguien la autoridad tiene la facultad de solicitar información a esa persona aunque no la esté revisando pero sí le puede solicitar datos también autoridades tanto nacionales como extranjeras ¿sale? entonces la autoridad tiene esa atribución solicita cualquier tipo de información a bancos a cajas populares a particulares a empresas todo tipo de negocios y cuando hace rato lo comentamos esto aplica también cuando pide informes va a dar 15 días y si no multa ¿sale? y entonces hay que tener cuidado hay que atender el informe que nos está pidiendo y hay que decirle la verdad si ya saben que que hay ese delito por ahí falsedante autoridades entonces hay que decirle la verdad de las de las operaciones de las transacciones siempre para evitar un conflicto que pueda derivar en una cuestión económica como una multa o en un delito y puede solicitar a cualquier institución o persona y al concluir la revisión ya quedamos siempre que termine la autoridad pues nos va a otorgar la garantía de audiencia ¿no? que ya ya vimos y va a determinar las contribuciones va a decir cuánto le debemos la cantidad incluyendo las multas que nos haya puesto ¿sale? entonces va a decir el monto a pagar ¿sí? y va a tener sus accesorios que son los intereses los gastos de ejecución y la multa y ahí va a venir desglosado en el en el documento ¿sí? este vamos a ver aquí en su en su plataforma les pido favor que este lo cheque les voy a poner este este ejemplo de una multa entonces lo lo revisan por favor ahí les publique viene el ejemplo de de una multa es decir en este caso de de un crédito fiscal ¿sí? entonces ahí vienen las cantidades viene lo que lo que se tiene que cubrir este vienen las actualizaciones aquí vienen actualizaciones ¿sí? vienen varias actualizaciones porque pues pasa mucho tiempo que no lo paga el contribuyente entonces va actualizando y entonces en cuanto tengan oportunidades es relevante que lean este ejemplo de de una multa ¿sí? ya se los se los publiqué que tiene que tiene relación con con el el tema que estamos comentando ¿sí? entonces ahí va a venir viene la sanción viene los todo el desglose y a nosotros esa multa pues nos la entrega el cliente para para poderla impugnar o bien pues la vamos a pagar ¿no? ¿sí? este ¿cuánto tiempo nos dan para pagar esa multa? o este crédito también es un crédito fiscal a fin de cuentas la regla general son 30 días ya hace rato hablamos de los plazos empiezan a contar a partir del día consiguiente en el que surta efectos pero si es del IMSS solamente nos dan 15 días ¿sale? entonces es el tiempo que tenemos para cumplir con ese pago ¿de acuerdo? entonces es el mismo plazo de 30 días o el mismo plazo de 15 días es lo que tenemos para un medio de defensa ya sea un recurso o un juicio ¿sí? es el mismo tiempo que que tenemos para para ambos procedimientos y este para el juicio contencioso siempre son 30 días el juicio pues es la siguiente instancia después del del recurso ¿no? entonces el mismo tiempo que tenemos para pagar es el mismo tiempo para el recurso pero para el juicio contencioso son 30 días hábiles ¿de acuerdo? los medios de defensa en fiscal son optativos que quiere decir que nos podemos ir al recurso o bien nos podemos ir directamente al al siguiente medio de defensa entonces vamos a abrir aquí rápidamente un escrito de de recurso Bueno, pues aquí están, aquí están algunos ejemplos, algunos elementos, ¿cuál es la diferencia que podemos decir que contiene este escrito a diferencia de lo que hemos visto? Pues la única diferencia trascendental que podemos encontrar es que un escrito de recurso trae un capítulo que se llama agravir, es la diferencia trascendental, entonces igual trae a quien se dirige, trae el asunto a quien se dirige, trae quienes somos, trae los fundamentos del escrito, trae los hechos, lo que pasó y los agravios, para los agravios pues es para lo que nos pagan, leer temas jurídicos, leer temas fiscales nos va a ayudar a redactar los agravios, ¿sí? Entonces, realmente para lo que estudiamos en nuestros ratos libres es para saber formular agravios, porque en las sesiones, por ejemplo, nos pueden decir un agravio, pero con el tiempo esos agravios se van actualizando, dejan a veces de ser operantes, hay que redactar nuevos, los juzgadores de esos agravios no los aceptan, entonces van cambiando, ¿no? Entonces aquí hay ejemplos de agravios, pero en sí, lo importante dentro de un escrito fiscal, pues es ese capítulo, es ese capítulo, yo por ejemplo tengo un archivo con algunos ejemplos, pero no los uso, hay que redactar los propios, ¿no? Aquí hay ejemplos sobre agravios, sobre modelos de agravios, y ahí se van, se van redactando, ¿no? Ahí se van haciendo, y entonces, de esa vuelta que les compartí, les voy a, vamos a, editar esa tarea, y van a formular un agravio, no tienen que hacer el recurso, empiezan a hacer el recurso, es un agravio, realmente lo importante de ese escrito, bueno, pues son esos agravios, el agravio es un silogismo, es un argumento, ahí les voy a poner los ejemplos, y les voy a poner, ese documento de, descritos de recursos, ¿no? y lo vamos a poner ahí dentro, dentro de ese tema de, de ejemplo multa, y lo vamos a poner, como fecha de entrega, lo vamos a poner para el 25 de, de septiembre, y vamos a crear la tarea, si, este, muy bien, entonces, este pues, pues cuando llegue este, este asunto, esto de los créditos, tenemos que hacer el recurso, si, eso es lo que, lo que nos corresponde, hacer el escrito, es sencillo, el problema es, son los agravios, porque, no hay, una fórmula mágica para hacerlo, sino, es una creación intelectual, un enlace, entre los derechos que tenemos como contribuyentes, nuestro estudio que hemos hecho por nuestra cuenta de temas fiscales, temas jurídicos, más fiscales que jurídicos, y, este, de otras, lectura de otros temas, porque también debemos de leer, novelas, libros, todo eso, porque nos va a dar el lenguaje, para poder redactar, la correcta redacción, una coherencia, entonces, quien quiere escribir, tiene que leer mucho, y no solo leer, de temas fiscales, leer, leer, de todo tipo, consideramos que viendo, muchos dicen, no, pues es que yo, si estoy de derecho, porque veo una serie, que se llama, yo no la he visto, no sé ni de qué se trate, porque no me sirve, para la metodología, pero dicen, no, es que yo veo la serie de suites, bueno, la serie de suites, no te va a dar lenguaje, técnico, jurídico, redacción, para poder escribir, un texto, un documento, te lo va a dar la lectura, de legislación, doctrina y jurisprudencia, también me voy a Google, y busco, recursos fiscales, y le pongo PDF, siempre, para que me arrojen, este libro, o escritos más formales, entonces, aquí están, temas de, de recursos, sí, que me pueden ayudar, a tener lenguaje, a tener, un tecnicismo, una, una redacción, y pues leer un rato, de estos temas, me va a ayudar, a tener, la facilidad, de, de lectura, no, y aquí vienen, documentos, textos, que yo puedo leer, y que van a, complementar, mi, mi desarrollo profesional, y entonces, en mis ratos libres, pues debo estar leyendo, temas, temas, que me apoyen, a tener, ese lenguaje, y esa redacción, técnica, que me apoyara, a escribir un recurso, es diferente, a lo fiscal, de otras materias, porque, en otras materias, que son, supuestamente, juicios orales, pues es el lenguaje, también, pero por ejemplo, muchos han escuchado, de la, de la reforma laboral, que los juicios orales, laborales, esos juicios, el 70% es escrito, el 30% es oral, si, no sé por qué, les llamaron así, pero bueno, y aquí en fiscal, el, el 99%, o 100% es escrito, en fiscal, si, esa es la diferencia, entonces debemos de tener, un poquito más de, de tecnicismo, al momento de, de redactar, sale, entonces ya quedamos, siempre antes, antes de esa multa, o antes de ese crédito, o antes de ese acto, que la autoridad emitió, se me van a dar, la garantía de audiencia, está en el artículo 8, constitucional, y voy a presentar, mis argumentos, voy a ofrecer, mis pruebas, y solo documentos, es lo que, me permiten, en una garantía de audiencia, sale, entonces, si yo no, cumplo, ya vamos a cerrar, si yo no cumplo, en los 30 días, unos 15 días, me van a embargar, si, me van a fijar, un embargo, este, hay diferentes tipos, de embargo, sale, este, pero puede ser provisional, ya quedamos, este, si no cumplo, con, con el requerimiento, mientras aclaro, y si no aclaro, pues pasa a ser definitivo, ejemplo, un embargo, por recursos, de procedencia ilícita, o un embargo, por no atender requerimientos, no, son provisionales, pero viene el definitivo, ese definitivo, pues es cuando no aclaro, o bien cuando no pago los impuestos, entonces, ya se convierte en definitivo, cuando es definitivo, cuando venzan los 30 días, o los 15 días, para pagar, y la autoridad, me va a cobrar, por la fuerza, ese cobro económico, coactivo, no requiere orden, judicial, si, esto es, tenemos dos tipos de embargos, que es el PAE, y es el PAMA, que los vemos a, a detalle, en la siguiente sesión, bueno, alguna duda está aquí, el embargo, cuando, también el embargo, lo podemos litigar, lo podemos impugnar, pero, no es ya importante, porque, si lo ganamos, de todo modo, la autoridad nos puede volver a embargar, la autoridad tiene 5 años, para estarnos embargar, y embargar, y molesta, y molesta, lo que debemos ganar, y debemos impugnar, verdad, pues es el, el crédito fiscal, si, más sus actualizaciones, esto es lo que tenemos que impugnar, ya los embargos, ya, ya este, es, cuento nunca acabar, lo gano, pero la autoridad puede ejecutarme otro, embargo, lo gano, me puede ejecutar otro, es cuento de nunca acabar, no es algo ya, ya definitivo, no quiere decir que, que con eso voy a estar libre, de toda responsabilidad, muy bien, pues vamos a pasar a, después vemos el pay y el pamací, alguna duda, es una redacción, de un silogismo, una premisa mayor, que es la ley, que se tiene que respetar, una premisa menor, que es el acto, que cometió, la autoridad, lesionando, los derechos, de los contribuyentes, y las razones, por las cuales, yo, enlazo ambos, y considero, que se lesionaron, esos derechos, esa es, una definición de agravio, ejemplos, pues ya te los puse aquí, en formular un agravio, lo abres, y son 71 hojas, con ejemplos, de agravio, de todo tipo, muchos de ellos, este, ya no son vigentes, pero son ejemplos, porque las leyes, se actualizan, porque los criterios, de los tribunales, se actualizan, pero, ahí hay ejemplos, si, no sé si con esto, queda claro, si, es un, una creación intelectual, del estudioso, del derecho, del estudioso, del tema fiscal, es una creación, intelectual, propia, a veces la sacamos, de internet, como puedes ver, en estos ejemplos, pero casi siempre, es una creación, intelectual propia, de todo lo que has estudiado, todo lo que has leído, todos los casos, que has analizado, aunque sea con uno, que hayas analizado, no necesitas tanto, y te pagan, por esa actividad, entonces, es como decir, lea a un médico, bueno, que es una cirugía, corazón abierto, usted va a decir, pues es un procedimiento, que yo realizo, después de haber estudiado, la carrera, de haber analizado, todos los órganos, del cuerpo, de haber practicado, con un cadáver, donde, utilizo este, utensilio, me pongo este equipo, están estos profesionales, y procedemos a abrir, la parte, tal del cuerpo, de una persona, romper unos huesos, y este, a proceder, a realizarle una, una modificación, a esa, a esa parte del cuerpo, entonces, pues es, es el cómulo, de tus estudios, de tus análisis, entonces, por eso reitero, si yo me la paso, viendo series, si me la paso, viendo Facebook, si me la paso, viendo TikTok, Instagram, entonces, no voy a tener, ese cómulo, de información, necesaria, que ocupo, para redactar, ese documento, si, no lo voy a tener, en concreto, en específico, entonces, si quiero formular, un agravio, pues necesito, información, que necesito, los derechos, ya los vimos, donde están regulados, ya lo vimos, necesito, el acto, el crédito, ahí está, ya se los compartí, lo tengo que leer, necesito, la jurisprudencia, ya les mostré, la página, necesito ejemplos, ya tienen los ejemplos, este, pues ya tienen todo, entonces, ahora es una creación, intelectual, propia, donde tengo, que poner, todo mi tiempo, y capacidad, para dedicarme, a, a elaborar, la formular, esos, esos agravios, de acuerdo, aquí, en ese caso, en el que ustedes, les estoy compartiendo, yo formule como 10, entonces, nada más se les pide uno, si, algún trauma, si compensa, la multa, es un documento, en pdf, que está aquí, que está aquí, así es, ajá, ajá, a otra duda, entonces, si se fijaron, en los escritos, en fiscal, en los anteriores, llenamos requisitos, en este escrito, ya es una creación, intelectual, más compleja, más, que requiere más tiempo, y estudio, de diferentes temáticas, y de, de diferentes cuestiones, y, pues, para ello, pues, si requerimos bastante tiempo, ¿algún trauda? muy bien, pues, muchas gracias, por su atención, quedó la orden, y, y,